Vosotros, como van a llegar a varias veces a la tienda y yo, que yo no quiero que mi niño este no se que pase. ¿Qué hacemos? Lo que tú pones un niño no, yo quiero que un entrenador y este en internet, pero para no sé, para jugos educativos, ¿vale? ¿De qué te ríes? Que no hay niños, quiere decir que está ahí. Que tú no los conoces, que tú no los conozcas no quiere decir que no es tú. Pero que te metan ellos todos. Oye, te metes una palabra. Sí, solo todos. Te metes una palabra. Neutrino, que tú no los conozcas no significa que no exista. Y que lo estás haciendo atravesando a la misma. Entonces, que no vayan a correr, no, no significa que no haya niños. Los hay y un buen paro. Los conozcas. Uno. Y un padre que le dice, oye, va a hacer un bar, y te ponen con ellos. Los hay. Los hay. Que tú no los conoces, cabrón. Pues yo sí. Entonces yo te voy a suponer que el niño, ¿tú qué crees? Que con un niño juegan y lo que hacen es perder el tiempo. Bueno, pues yo sí. Hay niños que, claro. Solo que él termina los deberes. Solo. En vez de ponerse, claro, y en vez de ponerse a perder tiempo, para estudiar otras cosas. O aprender otras cosas. ¿Y cuántas años de trabajar? No sé. 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 Tienen un filtro de fazemel, nosotros tendremos el control fare. ¿Vale? Que un hombre permite con una cuenta determinada, una cuenta de niño, que el niño le diera cuenta de una contraseña. Digo niño entonces comete con esta, con el otro no se mete porque te voy a bloquear. Entonces el niño se mete con su cuenta y puede hacer, a lo mejor no puede hacer de internet de tal hora a tal hora, solo puede hacer de domingo por la tarde y lo saben los domingos. Por ejemplo, solo se puede meter en estas páginas, solo puede abrir estos programas. Por ejemplo, yo no quiero que hablan los juegos. O quiero que se metan las páginas de estas páginas, estas no, pero puede. ¿Vale? Parece que hay que crear una cuenta de usuario. Uno tiene que ser en lista 2 para hacer una cuenta de usuario, ¿no? Pero... O uno tiene que ser en lista 2 y el otro tiene que ser una cuenta de niño. Que ahora me tengo gusto llamarlo. Entonces desde aquí y después meten con el parental y decirle al niño, mira que no... Más cosas para proteger la seguridad de los niños. ¿Qué puedes hacer? Ponerle otra sede. Ponerle otra sede, ¿sí? Aclaro. ¿Qué recomiendo a los que saben? Que primero, desde el chico, te pongas tú a navegar con ellos, usar los aparatos con ellos. Lo siento mucho señora, pero tener un niño de 2 años y darle el móvil para que esté viendo a mí y que no moleste. Yo no sé si es bueno o malo. Yo no lo sé. Solo digo eso. Que yo no lo sé. Usted lo sabe que es bueno. O a lo mejor tú lo haces para que no le moleste el niño. También. Me puede usted denunciar a lo que usted quiera. Pero... Yo digo que yo no lo sé. Y que puede ser... Puede ser para bueno. O puede ser para que no le moleste el niño. Y si le molesta el niño, me voy a callar. Lo que dicen los expertos es así, es verdad. Lo que dicen los expertos y todos los proyectos. Es que qué está con el niño. Para enseñarle lo que está bien, lo que está mal. Igual que tú no dejas al niño por la calle suelto. O no. Si tú a un niño con 5 años le dices venga a la calle. Vete por ahí y ya volverás. No. Por internet. Lo mismo, eh. Lo mismo. Lo mismo. Aquí está con el niño. Le dice que por aquí va. Por aquí no va. Y conforme él trabaja el centro mayor lo va a ajustar. ¿Vale? O cuando el niño de 5 años lo trabaja con una tarjeta crédito. Pero cuando tiene 12. Pues ya le porfira luego el tarjeta crédito. Que no se puede meterle los vasos. O en ciertas páginas de este también. ¿Vale? Esto primero tienes que poner los padres y las manos. ¿Vale? 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 Entonces. Lo más importante es. Pues mira bien. O sea, ve primero uno y luego está con el niño. Ya con el niño mayor. Pero. Si quieres le pones filtro. Google tiene filtro. ¿Veis por los filtros de Google Earth? No. No. Tienes filtro de que no te sacan fotos así un poquito largo. Mira. Que no te sacan fotos así en su vida de todo mundo. De eso te sale algo por aquí. ¿Eh? ¿Eh? Pero vamos. De ahí luego. No eres mexicana. 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 Hola. Para aparecerle. Que tú no quieras. Pero. Si tú lo veas por lo menos que. Lo lo que haces con el niño y la niña. Esto va al final, elเลPEo indicó su Twitter. Hacer lo que quieras, por lo menos cuando llegue hacer lo que quieras, que sepa. Que tu por lo menos ella ha hecho todo tu trabajo. Que no sea por eso. ¿Vale? Parno mi idea. Yo me equivoco. ¿Eh? No digas ni pues. Gracias.